Hola amigos, en este vídeo vamos a presentar la nueva incorporación de Cushiro a su familia de soldadoras, la línea EasyWell, la cual además de su innovador diseño y presentación tiene la particularidad de que selecciona automáticamente el amperaje según el electrodo que vayamos a usar para trabajar. Bueno, vamos a presentar la soldadora EasyWell de 180 amperes. Esta soldadora viene con un tablero digital, regulador de amperaje y regulador de eléctrodos. Vamos a ver cómo funciona. Encendemos la máquina y vemos que selecciona, si no hay ninguna luz prendida, tenemos el selector libre para regular de 0 a 180 amperes. Ahora, si apretamos el selector, vemos que prende la luz en el electrodo de 2 milímetros. Seleccionamos el electrodo de 2 milímetros, lo cual nos da un rango de 50 amperes a 90. Si volvemos a apretar, pasamos al electrodo de 2,5 milímetros y ahí ya nos da un rango de 120 a 80 milímetros de mínimo. Y así, si seguimos apretando, seleccionamos para 3,2 o para 4 milímetros. Esta máquina viene equipada con su pinza de masa, pinza a porta de electrodo, cepillo. Recordemos que esta máquina viene con la tecnología IGBT e incorporan nuevas funciones. Por ejemplo, el anti-stick, que nos permite despegar el electrodo cuando se nos pegó, ya que corta la corriente y no recalienta ni la pinza ni el electrodo. El hot start, que nos ayuda a cebar o a iniciar la costura cuando el electrodo está frío. Y el arc force, nos ayuda a mantener la costura por más que se aleje o se acerque el electrodo a la misma. Recordemos que para estas máquinas y para todas las máquinas de soldar Cuchiro necesitamos todos los implementos de seguridad, tanto sean máscaras, guantes y delantales. Y recuerden que para adquirir estos productos se pueden dirigir a la tienda oficial Cuchiro de Mercado Libre o en su folletería Amiga. Gracias. 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 Gracias.